Vamos a hacer un juego, no es un juego, en realidad es una dinámica Una dinámica donde vamos a ver qué tanto sabemos de nuestra comida, Sonita Piña, por favor, ¿de qué se trata esto? Tengo estos deliciosos platos tradicionales de la bella tierra de Santa Cruz Y quiero contarles en qué consiste, cada uno tiene su pizarra, su marcador, todo Acá tenemos cuatro platos, tenemos majadito, keperi, locro de gallina Y cogote relleno Pueden probar porque está verdaderamente delicioso Estos son platos preparados por nuestra chef, Caterine Perucci, de Sabores Bolivianos ¡Venga, por favor! ¡Acá la tenemos! Bueno, quiero que vean los platos Majadito tostado Muy bien, quiero que vean los platos y lo que tienen que hacer, ya que saben Bueno, acá tenemos a la experta también de la cocina Tienen que poner en su pizarra, van a tener 30 segundos por plato Para que nos puedan decir cuáles son los ingredientes que se necesitan para preparar Perdón, ¿yo tengo que hacer eso? Tú, claro, los dos A ver quién gana Vamos a ponernos a prueba todos los ingredientes que necesita y acá la experta Fíjese bien, Ronico Hola, Ronico ¿Cómo estás? ¿Qué lindo? El majadito de charque es el peor Se ve de él y ese majadito Sonita, venga, pruebe, por favor Pásenme un advierto a mí, por favor Si tienen alguna consulta a la chef, menos los ingredientes pueden hacer Ella es la experta Aquí yo estoy para servirles Por favor, dígame en número, ¿cuántos ingredientes? Para que más o menos yo vaya a pensar No, no, no No puedo ayudar Te puedo hablar un poco de la historia del majadito Pero no puedo ayudarte ¿Cómo nace el majadito? ¿Por qué se llama majadito? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? A ver Porque como era tan rico El otro le decía Una vez que antes decían how Por decir vos, oye How Entonces sacaba ¿Me sirvo más how? Le decía ¿Me sirvo más how? Pero como decían ¿No será que un gringo le decía how? ¿How? ¿Me sirvo más oye? Digámonos, ¿me sirvo más how? Se quedó con más how Ahora vamos con el keperi Ya lo tengo en sazón del majadito A ver, vamos a ver Ya lo tengo Vayan probando, por favor Bueno, el keperi Hay diferente forma de prepararnos Acá hemos tratado de hacer la forma tradicional ¿Cuál sería? No puedo explicar Oye, no me vas a sacar información ¿Cuál sería? Todo, la chua está concentrada Todos los ingredientes El que más se acerca a la cantidad de ingredientes que necesitan Mira, mira de blanco Uy Qué antojo No sé este cómo será Le veo con el locro de gallina Wow, el locrito Esto sí que es rico Gallina criolla Gallina criolla La idea era traer un locro carretero De la que tiene un marido ¿Este es el locro de gallina criolla? Ah, ya El locro carretero tiene una historia Sí, tiene Es diferente el locro carretero al locro gallina Lógicamente, el locro carretero es de carne Este es de pollo Bueno, si está con todo Solita Finalmente Tenemos acá el cogote relleno Hágamelo No, no, de lo que te gusta Roni Sebastián se muere por probar Mira el cogote Bueno, le gusta el cogote Pero no es cogotudo No es cogotudo ¿Qué es cogotudo? ¿A quién se le dice cogotudo? Coto largo Ah, los cogotudos largos Ok, perfecto Mira, de rico eso Uy, viene relleno con arroz Claro Usted tiene que decir ¿Qué tiene de relleno esto? A ver Vamos a ver los ingredientes Mira, ya estoy agarrando el sabor De sabores bolivianos Mira qué elegancia la chef ¿Cómo se está portando allá la señora? Depende si querés que te hable lo malo o lo bueno No sé Bueno ¿Comenzamos por qué más o menos? No, Mamarini es una señora que yo aprecio mucho ¿Qué es eso? No quiero escuchar No estará viendo el programa A ver, pero una pregunta Tenemos que decir este cogote Porque hay diferentes formas de preparar también el cogote Correcto Los ingredientes que se necesitan para poder preparar cada plato Vamos a arrancar con el majadito Ahí tienen sus pizarras Mira, Sebas es increíble Mientras estábamos hablando dio fin con todos los platos No, este chico siempre se puede aprovechar Entonces primero el majadito Bueno, ok, Piñita ¿Cuánto tiempo tenemos? Van a tener 30 segundos Perdón, profe, profe, está empezando y ni siquiera hemos dicho que no No, 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 no puede empezar Les voy a hacer el conteo y tienen 30 segundos para nos... Ya se está copiando, Ronico, no Vamos Vamos No tiene ni idea claramente, creo, Ronico Majadito Majadito ¿Qué tiene el majadito? En 3, 2, 1, vamos Ya empezaron El coque lo que da, Ronico, por favor, que no se copie Mira, el nivel de concentración que tienen ambos es impresionante Era tu maña en el colegio Ronico copiaba para aprender, para pasar de colegio De curso, perdón Bueno, yo también voy a aprovechar de poder comer Aprovechen, aprovechen Ya se los tengo ahí Bueno, les quedan 10 segundos Terminé, profesora, ¿me puedo retirar? Ay, cuidado, Ronico, todos los ingredientes Tiempo Para todo No se copie, Sonia No se copie Ronico, lea, por favor, sus ingredientes Ok El majadito tradicional cruceño tiene Urucú Arroz Carne Plátano Yuca Y perejil ¿Perejil? ¿Dónde se copie? Yo no sé si reírme me da vergüenza ajena Iba bien, iba bien Iba bien Muestra la pizarra, por favor Te juro que te vi súper convencido con los primeros ingredientes Pero de ahí no fuimos ¿Pero dónde le pelé, señorita chef? En el perejil Perejil Nada que ver Nada que ver Ok Los ingredientes arriba todavía Hay algún Muy bien, muy bien Ahora, por favor, queremos que Sonia nos diga ¿Cuáles son los ingredientes que tiene? Arroz Carne Huevo Plátano O sea, arroz Tostadito, ¿no? Plátano Para aclarar Para aclarar Muy bien Y colorante Colorante A ver, muétreme Ahora sí, recién que nos hizo la chema Yo no veo que diga colorante ahí Perdón ¿Dónde dice colorante aquí? No ¿Dónde dice colorante acá? Pero bueno Es lo que tiene Ah, Sonia Sonia, papá No la puedo creer Papá Papá, aléjate Muy bien Ahora sí Ahora sí Queremos que Caterina nos diga ¿Quién se acercó más? A la receta A ver, puede leer Los ingredientes Obviamente Para enseñarnos Puede leer por favor Sus ingredientes, Sonia Arroz, carne Huevo Plátano Eso O sea Lo que se ve Digamos Porque ahora Ahora cómo se hace Ya después Lleva cebolla Lleva Muy bien Ahora entonces Díganos los ingredientes Bueno Lleva arroz Lleva el charque Lleva cebolla Pimentón Urucú Y yuca Plátano Y yo creo que Sonia se acerca Que la verdad Que el perejil Iba muy bien Nada que ver Ahí dije Póngale cero Todo iba bien Hasta que nos puso el perejil No fue Muy bien Pero perdón Yo le puse perejil Porque yo escucho Que en todas las recetas Está el perejil Digamos Pero justo aquí Tampoco así Tampoco así Rony Muy bien Vámonos con el siguiente plato Por favor Termino el conteo Arrancan los 30 segundos Para que puedan hacerlo El que perí En 3, 2, 1 Vamos No está copiando Rony Bien Sin copiar Sin copiar Me leo Ay Cuanto falta Cuanto Falta 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 13 segundos Este drive Te pedí Todos los ingredientes No se olviden Estoy 5 segundos Y No te copias Sonia Tiempo Rony Rony Por favor Lea sus ingredientes Perejil ¿De qué estamos? Del Que perí Que perí El que perí Según El paladar De uno Que cada uno Tiene su distinto paladar Porque uno es independiente Y vivimos en un país En democracia todavía Entonces según yo Mi La carne esta Tiene carne No me digas Obviamente Pimienta Arroz Porque Tiene ahí Estoy viendo el arroz Muy bien Cebolla Pomino Perejil Y remolacha Y dale ¿Dónde ve remolacha aquí primo? ¿Y dónde ve perejil? Ok No va a decir todavía nada Katerin Pero ya las risas Hablan por sí solas Por favor Muestre su pizarra Muy bien Ahora Sonia Por favor No he inventado nada Como otras personas Que se inventan Lo que no Carne del corte especial Porque no es con cualquier carne Lógicamente Que sea el que perí ¿No? Muy bien Entonces que es la parte Del que perí justamente Y bueno Hay diferentes formas De prepararlo No me la charles Es que algunos Lo preparan con leche Otros lo preparan con limón Otros con crey Ya notó Pero ese es el que pedí Ya notó ¿Y cuáles son los ingredientes que puse? Arrón con queso ¿Ya? Bien Leche Y yuca Perdón 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 ¿Dónde está la leche acá? ¿Dónde está la leche? Mírate Vecino Vecina ¿Dónde dice leche acá? Lo impresionante Es que ella nos habla Viendo la pizarra Entonces siento que lo está leyendo Claro Ella va diciendo así como si lo hubiera escrito Claro Es que se quede en mi mente Ahora la chef Ahora la chef tiene Obviamente la última palabra ¿Cuáles son los ingredientes para el que pedí? Bueno según lo que habla la señora Sonia Que le creo Por más que no diga nada en su pizarra Le creo Habla, convence ¿Qué tiene? Estamos mal Pero la que más se acerca es Sonia también ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Bueno los ingredientes son La papaya verde Que es la receta tradicional Se usa pimienta Se usa limón Comino Sal El arroz Que ya puede ser tostado O también puede ser un arroz con queso Yuca Ensalada de lechuga Tomate y cebolla Muy bien Es que ahí es donde uno digiere Un aplauso para escuchar Un aplauso Porque hay forma de prepararlo Yo lo preparo honestamente Con tres Y con ensaladita de cebolla con tomate Va a discutir con la chef Que pería la Sonia hace Muy bien Ahora nos vamos con el locro de gallina Lista en las pizarras Arrancamos en tres Dos Uno Vamos Qué rico lo que hizo Ajá Me voy a brincar ahorita Vamos, vamos, vamos El que pería está delicioso Guárdenme un poco Sebas Por favor Diez segundos Quedan diez segundos Nada más Dos segundos y tiempo Vamos Ay, ay, ay Qué nerviosos Ahora sí, ahora estoy con todo Gallina criolla Plato típico Hoy no me equivoco Ni por eso Ahora sí que la ganan Ronico, estás a tiempo de Me reivindico Por favor El locro de gallina criolla Dícese del verbo criollés oriental Digamos que lo adaptamos Para poder comer Y criarnos a punta del locro Qué garganta Lleva agua No me digas Descubrió América Por fin latinó Por fin latinó A un ingrediente Algo bueno Algo sensato habló Gracias chef Gracias chef Oiga, así son en sabores bolivianos Así son Agua Muy importante Usted no lo puso Estoy viendo Ni se le ocurra anotarlo Por favor Es que usted no le va a entender A mi letra Dice agua Agua Lleva también el loco criollo Como su nombre lo llama Gallina criolla Papa Saluda a mi papá Que casi fue su Papa Arroz Arroz Comino ¿No? Y nos importa un comino Uno siempre dice Traemos ese locro No, ya no hay Me importa un comino Y también colorante Y por último Perejil Ahora sí Ahora sí El todo lo cocina con perejil Ya lo vamos a ver Muestra la pizarra Por favor Yo no me invento No me invento nada No se inventó nada ¿Cuánto fue a comer el locro? A ver Agua, gallina criollo Papa Ya Muy bien Sonia por favor ¿Cuál es asociación? Mi letra no se entiende Pero dice Gallina mejor si es criolla Muy bien ¿Cómo mejor si es criolla? Si es de locro criollo Arroz popular Arroz popular Cebolla Comino y pimienta Y si quiere El que quiera Le pone papa No, no me diga Y si quiere Dígame lo que anotó No Muestremelo Ronico peleando con su madre Se imagina Cuando llegue usted Que haya llegado ahí Yo le preparo ¿No? La comida Ya está la cena Venga Ronico a comer No 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 Ya mami Y mi papá va a decir Mamá No está con colorante eso Me va a decir No lleva perejil Sí, pero mi papá me va a decir Come bojito Yo ya tengo postre Come callao Ya, perdón Ponga, ponga Muéstrelo Dice Gallina criolla Arroz Muéstrelo Ahí está Gallina criolla Comino y pimienta Mejor si es criolla Dice arroz Comino y pimienta Bueno Chef La última palabra La tiene que hacer Bueno El locro de gallina Lleva obviamente Agua Un punto para Ronico Al fin Algo Gallina criolla Arroz corriente o popular Cebolla Pimentón Papa Porque ya tiene una influencia De la papa De la paz De otro lado Pero es opcional Y orégano Ay, orégano No olvides del orégano Con el perejil Sonia Eso fue lo que pasó Yo no olvides Del orégano Sonia Gané, gané, gané Ganó, ganó Un aplauso para Sonia Que ganó Creo que viene el plato Más difícil de los cuatro Es el cogote relleno Arrancamos en 3, 2, 1 Una pregunta El cogote que está ahí O el cogote Cómo lo prepara uno Eso La receta tradicional Que usted conozca Está bien Ya La tradicional que está en el plato Vamos Vamos 3, 2, 1 Tiempo Vamos Está traumado Con el perejil La tenemos clara Su madre le echaba todo Pensé que en una iba a entrar El perejil Pero ni una Lo bueno es que Ronico Ya sabe hacer huevo revuelto Que tendrá el cogote relleno Le quedan dos segundos Y Tiempo Tiempo, tiempo Ronico no sé qué hace Parece que hace una Le faltó Ya dijeron Tiempo Tiempo, Ronico Ya no se puede Ronico, lo siento Tiempo Tiempo Aquí me compliqué Ay, mi abuela Mi familia me va a matar Esa es culpa de mamá Que no me enseñó Que no le enseñó Exactamente Coto ¿Cómo se dice? Cogote 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 Plato tradicional del oriente boliviano Muy bien Referentemente Tiene que tener un coto Y gallina Gallina criolla Porque si no el otro coto se suelta Ah Mira vos Claro El coto de la otra gallina suelta Porque no es muy duro Bueno, esta es mi receta Son que no sé su receta En mi receta sirve Cualquier coto sirve La cosa es que haya coto de gallina Preferentemente criolla Lleva también arroz Carne Colorante Sibarita Y Dios quiera que lleve Perejil No Insiste con el perejil A ver Algo tienes Me va a tener que invitar Una ensalada de perejil Pero todo el mundo Yo escucho recetas Recetas A ver Muestre Muestre por favor La pizarra En serio Y esto va dedicado al productor Ahí para que nos den un chiquito Un manito Y un saludo a sabores bolivianos ¿Qué tiene tachado? Ah no, puse carne de boli De un plato tradicional de Trinidad Que después lo explico ese Me arrepentí El de boli ¿Y lo tacha? Lo taché, sí Y de verdad Puso rejil Puedo oler desde acá Por si acaso Sonia ¿Qué ingredientes tiene? Coto de gallina O el cogote largo Papá Perdón, ¿hay cogote corto? Ay pues Perdón Las catalanes Tienen cogote corto Las gallinas catalanes Ah, las genanitas Las genanitas Es verdad Ok Papá Arroz Comino Pimiento Churiki Y cebolla Ponte al entero Ponte al entero Ponte al entero Churiki Lleva churiki picadito Toma churiki ¿Tiene churiki? Tiene churiki Tiene churiki Tiene churiki Tiene, ¿viste? Bueno, a ver ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a ahorrarle esa sonrisa Tronico Lleva churiki No se ha visto Cicla Ponte al entero Bueno, y el cogote Pues a veces toca grande Y a veces chico Este es grande Aclaro Ok ¿Qué es lo que lleva el cogote relleno? Lleva obviamente el cogote de gallina Que explicaba la señora Sonia Hígado de pollo Corazón de pollo Churiki Zanahoria Cebolla Pimentón Arroz Aceite Urucú Sal Pimienta Y se lo pasa por pan molido Y se lo pasa por pan molido Leyéndolo obviamente Y va acompañado con yuca y plátano Que cosa deliciosa Que cosa deliciosa todo lo que tiene este plato Ronico Póngale cero Por favor Asegura Antes de irnos a la pausa Que viva nuestros platos tradicionales Mil disculpas Yo no tengo idea Pero si amo Amo Nuestros platos tradicionales No solamente los orientales Sino los del occidente Otra no llegue tan apurado a comer Fíjese lo que come O sea Observe No, soy bien observatorio Soy bien Cuando toca comer y servirse Uno ¡Oh! ¡Oh! Gracias a nuestra chef Un aplauso Y a la gente de Sabores Bolivianos De la red Uno que la rompe Todas las mañanas Muchas gracias Quería hacerte una invitación Para que ya no pases más vergüenza Con tu cocina Como tu ex Está en un programa de cocina Te invitamos Vas a aprender hartísimo Todo lo que es estos platos Platos gourmetes No vas a quedar en vergüenza Nunca más Vas a ver Te lo aseguro Se quedó colgado Caterine vino Ramiro va a tener que ir ¡Pausa! 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 No, vamos a ir 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 ¡Pausa!